Saludos con Sabora Cumbia mi gente, con mucho gusto Para mi raza de playas, me estaban encargando La Muerta o el Corazón de Texas Ahorita vemos con cual podemos continuar Como está el programa, ahorita vamos a complacerlos Y si no, no nos vamos hasta que lo complascamos compadre Usted va a estar tranquilo por eso, usted siga viciando y marchando San Jolotadito para mi compa, el tema del viejo joven y San Jolotadito Para mi raza lo no va a sacarlos Y ahorita vamos a... Saludos pues vamos con unos temas por acá pendientes de mi compa Porque también tenemos por acá algunos temas Las calles de Chihuahua, también se solicitan Y según tema por acá por este lado ¿Verdad? Saludos pues Vamos a complacer hasta la nueva San Carlos De los número uno seguidores de la banda De esta familia con muchísimo cariño Y vamos a invitarlos a bailar No, él es... Él es algo íntimo mío Pero ustedes no vayan a decir nada Y es cerca del tramboloteadito, mi gente De los temas sabrosos Y es cerca del tramboloteadito, compadre Y es cerca del tramboloteadito, compadre Pero de esta familia con la huesa Y es cerca del tramboloteadito, compadre Y es cerca del trambolote de la banda Y es cerca del tramboloteadito, compadre ¡Alto a pie! 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 Con su sombrero de lado su sufrido retosol pone chispa a la fiesta el de Coco es el de Coco es el de Sabrosol Tiene alegría de mar, cuando te baila en los pies Lleva pareja al baile, para bailar no se necesita El joven joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es El joven joven, el joven viejo, que baila y goza ya no es Con su camisa cuadrada, y con sus botas bien goleadas Las bailadoras le sobran, y no les torban los años de verdad Tiene alegría de mar, que en el de mi corazón Que baila con pata, al viejo joven le pinta el vacío El joven joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Con su camisa cuadrada, y con sus botas bien goleadas Ya no es El joven joven, el joven viejo, que baila y goza porque no es Todo esto que dejo joven, dejo del viejo, que baila y goza, ya lo ves Esta rara que no dice nada, se vea su fiesta que sigue Salve pues, vámonos con otros demás, mi gente Vamos a ver cómo se llama el tema del ranchero chido Bueno y pues su gusto Es un ranchero, buena moda, que le gusta el buen beso, saco el patalete negro, el maco herrilla hacia arriba Saco rojo, terciopelo, amarillo, el pantalón, camisa verde en cuadritos y se veía de calor ¡Al borrachero! ¡Vaya con mis hombres, Boba Juan! ¡Seguro! 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 ¡Sab gas! ¡Seguro! 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 ¿Qué asi lo es, que si lo es, que si lo es, que si, lo es? ¡Hola! ¡Cállate mucho tema mi gente! Gracias, gracias. Seguimos adelante con todos ustedes como no.